Novena a la Santísima Trinidad, Oraciones Iniciales Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oración compuesta por San Juan Pablo II. Bendito seas, Padre, que en tu infinito amor nos has dado a tu unigénito Hijo, hecho carne por obra del Espíritu Santo, en el seno purísimo de la Virgen María y nacido en Belén hace más de dos mil años. Él se ha hecho nuestro compañero de viajes y ha dado nuevo significado a la historia, que es un camino hecho juntos, en el trabajo y en el sufrimiento, en la fidelidad y en el amor, hacia aquellos cielos nuevos y aquella tierra nueva en la que tú, vencida la muerte, serás todo en todos. Alabanza y gloria a ti, Santísima Trinidad, único y sumo Dios. Haz, Padre, que por tu gracia estos días sean un tiempo de conversión profunda y de alegre retorno a ti. Concédenos que sea un tiempo de reconciliación entre los hombres y de redescubrir la concordia entre las naciones, tiempo en el que las lanzas se cambien a hoces y el fragor de las armas sucedan a cantos de paz. Concédenos, Padre, vivir dóciles a la voz del Espíritu, fieles en el seguimiento de Cristo, asiduos en la escucha de la palabra y en la asiduidad a las fuentes de la gracia. Alabanza y gloria a ti, Trinidad Santísima, único y sumo Dios. Sostén, Padre, con la fuerza del Espíritu, el empeño de la Iglesia en favor de la nueva evangelización y guía nuestros pasos por los caminos del mundo para anunciar a Cristo con la vida, orientando nuestra peregrinación terrena hacia la ciudad de la luz. Haz, Padre, que brillen los discípulos misioneros de tu Hijo por su amor hacia los pobres y oprimidos. Que sean solidarios con los necesitados y generosos en las obras de misericordia. E indulgentes con los hermanos para obtener ellos mismos de ti, indulgencia y perdón. Alabanza y gloria a ti, Trinidad Santísima, único y sumo Dios. Haz, Padre, que los discípulos misioneros de tu Hijo, purificada la memoria y reconocidas las propias culpas, sean una sola cosa. De suerte que el mundo crea, otorga que se dilate el diálogo entre los seguidores de las grandes religiones. De suerte que todos los hombres descubran la alegría de ser tus hijos. Alabanza y gloria a ti, Trinidad Santísima y sumo Dios. Haz que a la voz suplicante de María, Madre de la gente, se unan las voces orantes de los apóstoles y de los mártires cristianos, de los justos de todo pueblo y de todo tiempo, para que este momento de gracia sea para todos y para la Iglesia, motivo de renovada esperanza y de júbilo en el Espíritu. Alabanza y gloria a ti, Trinidad Santísima, único Dios. A ti, Padre Unipotente, origen del cosmos y del hombre. Por Cristo el viviente, Señor del tiempo y de la historia. En el Espíritu que santifica el universo, la alabanza, el honor, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión del día primero El misterio de la Santísima Trinidad es el más grande del cristianismo. Un Dios en tres personas, distintas e iguales en perfección. Cada una de las tres personas es Dios, el mismo Dios. Este misterio lo recordamos al recitar el credo, al santiguarnos, al decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Es un misterio incomprensible. No son tantos los misterios, tantas las cosas que vemos y no comprendemos. Los sabios no saben qué es la luz, la vida, la energía tónica. Si comprendiéramos este misterio, Dios no sería Dios. El infinito no sería infinito, puesto que le mediría nuestro menguado entendimiento. Creámoslo, porque Dios nos lo ha revelado y la Santa Madre Iglesia nos lo enseña. Hagamos un acto de adoración. Gloria a ti, oh Trinidad. Oraciones finales para todos los días. Ángeles y serafines, arcángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Ángeles y serafines, arcángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Ángeles y serafines, arcángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Oh Palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Ángeles y serafines, arcángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Dios mío, Trinidad a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Ángeles y serafines, arcángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero. Al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Ángeles y serafines, arcángeles y querubines dicen, Santo, Santo, Santo. Creo en ti Padre Dios, creo en ti Dios Hijo, creo en ti Dios Espíritu Santo, pero aumenta mi fe. Espero en ti Dios Padre, espero en ti Dios Hijo, espero en ti Dios Espíritu Santo, pero aumenta mi esperanza. Te amo Dios Padre, te amo Dios Hijo, mi Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Te amo Dios Espíritu Santo, pero aumenta mi amor. Padre Amnipotente, ayuda a mi fragilidad y ayúdame a creer en ti. Sabiduría del Hijo endereza todos mis pensamientos, palabras y obras de este día. Amor del Espíritu Santo, sé el principio de todas las obras de mi vida, para que sean siempre conformes con la voluntad del Padre. A ti Padre Creador, a ti Hijo Salvador, a ti Espíritu de Santidad, un solo Dios en Trinidad de Personas. De todo corazón te confesamos, te bendecimos y te alabamos. Se te dé siempre honor, gloria y alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amén.